Vamos a hablar del caso del gas. Una reciente investigación hecha por Chilevisión, un reportaje de Chilevisión, reveló hace algunos días que Metrogas llevaría 5 años cubrando un 20% más a los hogares en el precio del gas natural. Estamos esta noche junto al diputado del PPD, Miguel Ángel Calisto. Bienvenido, diputado. La democracia cristiana. Democracia cristiana. Discúlpeme, te pongo aquí de C. La persona que puso PPD en este minuto está siendo despedida y desalojada del edificio. No hay problema, no hay problema. Y está también con nosotros Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios Conadecus. Bienvenido. Hernán, perdón. Me quedé capaz que no era Conadecus, no, pero es Conadecus, Hernán Calderón. A ver, de acuerdo a lo que dice Chilevisión, 5 años cobrando un 20% más. Me gustaría conocer primero desde la perspectiva de Conadecus, cómo consideran ustedes que esto ha afectado a las familias chilenas y qué opinan respecto a los derechos de los consumidores nuevamente vulnerados y que tiene que ser un reportaje de televisión el que lo viene a denunciar. Eduardo, esta industria llevamos muchos años ya sabiendo que tiene distorsiones gravísimas que afectan la competencia, tienen relaciones de propiedad, integración vertical y horizontal y además conflictos de interés. Esto Conadecus ya lo denunció y lo hizo a través de una consulta en el Tribunal de Libre Competencia en el año 2014. ¿Este mismo hecho? Esto mismo. Esto lo denunciamos nosotros en el 2014. ¿Ocho años? Hace ocho años. La Fiscalía se demoró siete años en responder. Si aquí tenemos algo, la Fiscalía no nos acompañó en este caso. Pero las resoluciones que hubieron fueron también contundentes. La empresa, el Tribunal de Libre Competencia y ratificó la Corte Suprema que debía hacer una desinversión por esta integración y estos conflictos de interés y de relaciones de propiedad y tuvo que vender gasmar a un tercero no relacionado, cosa que se concretó harán unos ocho meses atrás. Porque le dio dos años para hacerlo. Por lo tanto, esto no es de hoy día, Eduardo. Esto viene de mucho tiempo. Cuando sale el informe, la investigación que hace la Fiscalía, lo único que hizo fue corroborar lo que estaba sucediendo en una industria que se había convertido en abusiva en contra de su usuario. Por ejemplo, no es solamente en el caso de Metrogas que crea artificialmente una empresa espejo para aumentar sus utilidades en un 20%, 15, 20% y que ha afectado por cinco años a los consumidores que son más o menos 400 millones de dólares, el daño que se le ha causado a los consumidores. También sucede en el caso de la industria del gas licuado, Eduardo. En la industria del gas licuado estamos ya más de, son cerca de 14 años porque el gas bajó. Cuando tuvimos ese veranito del gas argentino, el gas para los consumidores chilenos no bajó. Se llevaron las utilidades y las diferencias que había. Y eso es mucho más que esto otro. Se calcula el cálculo de Conadecu que hizo también la demanda colectiva en contra de Abastible, Gasco y Lipigás. Es por 1.200 millones de dólares en ese periodo que fueron perjudicados 7 millones de chilenos. Ahí no son... ¿Está en litigio todavía? 1.200. ¿Pero eso sigue en tribunales? Está en tribunales, está con admisibilidad esa demanda colectiva que se presentó en noviembre del año pasado.